Quizás en un estadio, quizás, y en tu padre, algún lugar donde tú no estás de acuerdo, Señor, estuviéramos en otras cosas, padre, o estuviéramos también metidos en nuestras casas, pereciendo alguna otra cosa, padre, que no ha sido de tu agrado. Pero tu perfecta voluntad nos ha traído aquí y nos ha reunido, Señor, nos ha reunido para escuchar tu palabra, desde ahora mismo hazlo todo espíritu de distracción en el nombre de Jesucristo y disponemos nuestro espíritu a recibir tu palabra, viva y eficaz, que nos trae vida, Señor, a nuestro cuerpo, a nuestros huesos, a nuestros tejidos, oh padre, damos una revolución completa en nuestro espíritu, renueva en nuestros pensamientos, nos hace deshacer de la vieja naturaleza, Señor, y somos transformados, Padre, para abrazar el propósito y el llamado que está delante de Jesús. Le damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Le voy a hablar de un testimonio que escuché la semana pasada, me pareció muy importante traerlo para la enseñanza de esta mañana, el testimonio de una mujer, una madre, que estaba hablando acerca de su hijo, dijo que cuando el niño nació estaba todo bien con él, habían pasado por ahí un año y todo aparentemente bien, cuando el niño comenzó a caminar, los padres notaron una condición en el niño, un comportamiento repetitivo. Por ejemplo, él bajaba y subía el switch para encender y empelarlo conmigo, son un comportamiento repetitivo y las palabras, las pocas palabras que él mencionaba, dejó de hacerlo, dejó de hablar, dejó de hablar, dejó de hablar en su momento. Tristemente, bueno, lo llevaron al médico, le hicieron las manadas, le hicieron el niño, fue denunciado de un autismo y mujer vive del alma permanentemente. A todo esto, pues, los padres decidieron orar, se pusieron una oración y también comenzaron unas terapias para ayudar a la condición de mi hijo. Resulta que a mí me toca muy de cerca esto, porque de verdad que uno quisiera estar mejor preparado para poder manejar situaciones así. Y las personas a las que les ha nacido un niño en esta condición, pasan por situaciones difíciles dentro de sus lugares que tú, que mano ni yo pudiéramos entender exactamente, porque tendríamos que estar ahí para poderlo entender, ¿verdad? Y creemos que Dios, en cualquier momento, va a ser un milagro sobrenatural en las personas que conocemos, en el nombre de Jesús. Resulta que los padres que estaban orando, comenzaron también las terapias, ¿verdad?, para ayudarle al niño, y parte de las terapias le compraron un iPad, le compraron un tablet. Y todavía nadie le había enseñado al niño ni a deletear, ni a leer, ni a escribir. Cuando este niño comenzó a comunicarse con los padres, con medios del tablet, escribiendo frases completas, y los padres se asombraron de esa situación como imposible, y nadie le había enseñado, ni deletear, ni escribir, ni hablar, ni a leer. Y las frases completas, casi siempre, eran alrededor de un tema. Su relación con Dios. Además, que el tránsito, estamos hablando ya de un niño de cuatro años. Casi siempre era ese tema. Y un día, le preguntaba a mamá, el niño, a través del café, escribiéndole, mamá, ¿tú sabes hacerte la trinidad? Y la mamá le contestó, como la mayoría de nosotros le hubiésemos contestado, sí, la trinidad es padre, hijo, y el querido santo. A esa respuesta, le siguió la siguiente pregunta del niño, y le escribió, y le dice, ¿tú sabes cómo funciona la trinidad? Y la mamá le dijo, honestamente, ¿tú sabes cómo funciona la trinidad? Y el niño comenzó a escribir, palabra de ciencia, cómo funciona la trinidad. Y le explicó a la mamá, cuando ella le preguntó, ¿tú cómo sabes esto? Le dice, es que un ángel viene por mí. Le llamo al cielo, y le suspenas pases. Respecto a la trinidad, el niño le dijo, le voy a explicar cómo ocurrió la creación. Le dice, el padre lo pensó, y lo habló. el Hijo amó lo que dijo el Padre y el Espíritu Santo ejecutó el Padre entonces siguió escribiendo el libro la humanidad completa hombre y mujer deberían cuando van a hacer algo deberían de decir Padre ¿qué piensas de lo que tu anego a hacer? ¿qué tú dices Padre respecto a esto? Jesús tú estás amando este plan Espíritu Santo que van a hacer respecto ya en sí el testimonio es poderoso que un niño de esa edad en esa condición tenga palabras de ciencia y se comunica de esa forma ya es poderoso ya el testimonio es poderoso pero en todo esto yo cuando lo escuchaba decía el Señor Jesucristo sigue siendo Maestro lo que sucede es que la Biblia nos enseña de que Jesucristo está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros entonces como que a veces habíamos limitado a Jesucristo a eso a una intercesión delante del Padre que es poderosísimo o sea es una verdad brutalmente valiosa poderosa pero Jesús sigue siendo Maestro además de ser intercesor de ser una palabra misma cuando tú lees esta palabra mi hermano es Jesucristo delante de ti yo oí eso cuando tú lees la Biblia y te pones a leer es Jesucristo mismo amándote cuando tú lees la palabra tú lees a Jesucristo delante en ti enseñándote tú quieres escuchar a Jesucristo amándote abre la palabra ponte a leer escudríngala invierte tiempo el tiempo el tiempo más valioso que tú puedas invertir en el año de la Biblia la sabiduría de Lucido la sabiduría eterna está en la Biblia Jesucristo sigue siendo Maestro cuando tú lees la palabra y sigue siendo Maestro la palabra es viva y si es la vida tiene que estar es poderoso ya el testimonio en sí de esta señora respecto a su hijo poderoso pero en todo esto yo miraba y decía Jesucristo sigue enseñando él sigue siendo Maestro ¿verdad? sigue revelándose mi hermano aquí tengo mis notas dice sigue revelándose a sí mismo sigue revelando el plan de Dios para la humanidad es interesante saber que somos parte de un plan de Dios tú lo sabías que tú eres parte de un plan de Dios tú no me diste a esta tierra por accidente tu nacimiento no obedece a que a tu mamá se le olvidó tomarse una pastillita o que fue el accidente del fin de semana tú no eres el accidente del fin de semana o el accidente o el accidente de una noche te copas tú eres parte importante del plan de Dios para esta tierra como la revelación con este testimonio de este niño a mí me dice que de muchas veces uno no va a entender por qué hay condiciones porque el niño nace en esas condiciones y este niño ya hoy por hoy está ejerciendo el plan de Dios en esta tierra gloria a Dios está creyendo palabras de ciencia cosas que otras personas no han visto ni lucharon Dios lo está creyendo en su corazón y Él lo escribe en el tabla incluso Dios lo usa y le dice vas a ir a tal mor y le da el nombre del mor te voy a hacer llegar a una persona una muchacha o a quien sea y le vas a decir esto es que el niño le concretiza a través del tabla y la mamá Dios tiene un mal contigo tú has sido creado tú has sido formado y has sido llamado con propósito eterno tú has sido creado tú has sido formado y has sido llamado con propósito eterno vamos a repetir he sido creado he sido formado y has sido llamada para un propósito eterno los valores he sido formado creado he sido formado y he sido llamado con propósito eterno vamos a sostener esto con la palabra vamos a buscar a Génesis 1.23 por favor Génesis 1.23 dice ahí el Señor cuando Dios creó al hombre lo creó a su imagen parón y mujer lo creó estamos diciendo que hemos sido creados hemos sido formados y hemos sido llamados este versículo nos habla que Dios creó en Génesis 2.7 si me lo buscan por favor Génesis 2.7 entonces Dios el Señor formó en el anterior hablaba que creó al hombre ahora está formado al hombre ahí mismo en el capítulo siguiente ha sido creado y lo reformado a la humanidad entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida así el hombre se convirtió en un ser viviente así Dios así el hombre se convirtió en un ser viviente como está el asunto de que fue creado y que fue formado Dios te creó nos creó te creó a ti y me creó a ti en él nos creó en él mi hermano tú sabes que es poderoso es saber que Dios cuando te creó pensó en ti te creó mi hermano te creó Dios te creó en él y luego te forma en el vientre de tu mamá Dios te creó en él y luego te forma en el vientre de tu mamá estamos viendo en la creación y la formación estamos todos hasta aquí ok vamos a leer Ecclesiastes 12 si eres por favor y dice y el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio del polvo no le voy a hablar mucho sabemos que cuando partimos de esta tierra nos entienden ¿cierto? ¿sí o no? vuelve a la tierra el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomada pero el espíritu vuelve a Dios y el vuelve del espíritu el vuelve sopló sopló vida al polvo y fue un ser viviente dice la palabra entonces cuando partimos de esta tierra nuestro cuerpo vuelve al polvo pero nuestro espíritu vuelve a Dios quien lo dio ¿a donde fuiste creado de amante? ¿de donde tú saliste? ¿de donde tú saliste? de corazón de Dios ¿a donde fuiste creado? creado fuiste creado en Dios creado en Dios Dios te pensó y te creó y luego te formó en el vientre de tu mamá y cuando partamos de esta tierra nuestro espíritu vuelve a Dios quien lo dio ¿hasta ahí estamos claros? vamos a leer Isaías 43 y dice el Señor ahora así te dice Jehová esto es para ti y para ti creador tuyo o Jacob informador tuyo se van a dar cuenta que creador y formador es de mayúsculo ¿lo vieron? sí creador y formador es únicamente a Dios se le dé ese atributo de creador y de formador de vida nada más no hay otro entonces ahora sí dice Jehová creador tuyo o Jacob y formador tuyo o Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú vamos a hacer algo déjenmelo ahí un momentito déjenmelo ahí un momentito vamos a tomar una licencia y vamos a poner nuestro nombre en ese versículo lo voy a hacer yo de ejemplo y luego lo hago en interés ahora sí dice Jehová creador tuyo Zoraida formador tuyo Zoraida no temas porque yo te redimí te puse nombre mío ahora sí dice Jehová creador tuyo Zoraida y formador tuyo no temas porque yo te redimí te puse nombre mío Dios eso te tiene que dar una serenidad en el corazón hermano que tú fuiste creador Dios formado en el vientre y llamado con propósito eterno no es accidente en esta tierra ha pedido a cumplir el propósito de Dios cuando te creó el Señor dijo hagálo a un hombre entre nadie y semejanza ustedes saben ustedes han escuchado esa expresión varias veces hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza puede escuchar así lo que decir hagamos a los próximos liberadores y te pongo aquí confón confón a nuestra generosa y te pongo aquí te creó a ti y te formó en el vientre cuando Dios te crea a ti ya tenía el propósito en mente de lo que debías hacer en esta tierra dijo el Señor vamos hagamos hagamos a los próximos evangelistas liberadores e intercesores conforme nuestra hermana y conforme nuestra semejanza te hizo a ti te creó a ti te estamos te creó a ti trato de transmitirte que desde el día que Dios te pensó te puso nombre y te dio de ti propósito te dio de ti propósito mi hermano tú estás aquí para hacer algo tú no estás de paseo tú no puedes creer aquellas personas que no se sienten maldades que por alguna situación de la vida no les ha salido tan como la vida de un planeado yo quiero decirle decirte eres valioso eres pensado con amor eterno te he amado mi hermana con amor eterno eres pensado por el diseñador por excelencia hermano el diseñador mande y pensó en ti hagamos a los próximos pilares financieros del reino de los cielos y te creó a ti hagamos conforme a nuestra semejanza a los que van a entender en el reino al norte al sur al norte y a los grandes y pensó en ti que pasa y me hagamos a los que en su garrafa no van a traer los sonidos del cielo a los que en su garrafa salgaban al fuego y pensó en ti y te creó de la vuelta gloria a Dios mi madre está de casualidad acá jóvenes ustedes no están de casualidad poesitas ustedes vienen de lo que no siento mujeres adultas dicen la palabra que aconsejes a las mujeres jóvenes uno una uña aconseja a las mujeres madres que están acá tomen tiempo inviértanle a sus hijas y a sus hijos paroles que están aquí no dejen pasar situaciones aunque tú creas que sea mínimo tienes que dedicarle tiempo a tus hijas a tus hijos cuidar el propósito que Dios ya puso en esto vamos a entregar cuenta delante del Señor de la mayordomía y te va a decir el carón que hiciste con la familia que te perdieron mujer que hiciste con la familia que te perdieron propósito de Dios eterno porque el Señor te formó te creó y te llamó con un propósito eterno para esta tierra en los planes de Dios mi hermano ahí en los diseños del Señor ahí está tú ahí está tú mi hermano si me estuviera brincando mi mamá estuviera brincando y viendo que Dios me hizo para crearme mi hermano amén estar contentos de darme un aplauso así me preguntarás ¿qué tiene que ver con este proceso de ser creado de ser formado de ser llamado con el hijo que tengo de matrimonio con la crisis que tengo ¿qué tiene que ver esto con la revertida del hijo que no no se acabe de convertir al Señor y todavía estamos ahí que no vemos un pie en el mundo y con otros pies en la iglesia tú me pudieras preguntar ¿qué tiene que ver este proceso de la creación de la formación y del llamado una situación de cuando no puedo para lamentar con esa enfermedad que toda la vida está sobre nosotros a todo esto ¿qué tiene que ver con la situación en nuestra tierra? la Biblia te lo explica continuemos por favor en el siguiente el siguiente dice el Señor no temas esa situación por la que estás pasando no temas que yo te he redimido te he llamado por tu nombre tú eres mío cuando cruces las aguas yo estaré contigo cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas cuando camines por el fuego no te quemarás ni arrasarás ni armas Jehová es el Señor tu Dios el Santo de Israel tu Salvador el pagado precio de sangre así le creó te formó y está el cuidado tuyo está el cuidado tuyo tú eres cuidado por el pecear por Dios tú tienes que creer y decir Señor aunque esté pasando por esta situación aunque esté pasando por esta salva aunque esté pasando por este fuego no te vengan a alguno porque tú estás conmigo tú estás conmigo no duden el Señor está al lado de ustedes cuántas veces mi hermano tu duda tu incredulidad ha retenido mi hermano la operación de Dios en tu vida cuántas veces has sido tú mismo como no estás creyendo estás limitando el mover del Espíritu Santo sobre él ayer estuvimos ayer por la tarde me sorprendió una llamada que me hicieron pero de emergencia me dijeron pastora vengan y yo estaba en medio de cuatro cosas diferentes y el Señor me dijo deja todo y vente ya me fui para donde le estaban llamando lo que sucedió ahí yo no se lo puedo describir en dos palabras imposible imposible eran dos mujeres que habían llegado de visita a una casa de ustedes y la situación era de verdad desesperada la obra que Dios hizo el Espíritu Santo hizo en ese momento de amar yo no puedo describirse ni ponerle una palabra pero fue la majestuosidad el plan perfecto de Dios en esa serie en todo el Espíritu Santo en todo el Espíritu Santo fui comunicando las cosas desde la semana desde la semana pasada comenzamos ah fue por esto que me llamaste ah comenzamos a ver todo el engranaje de lo que el Señor venía haciendo de día pasado todo para llegar al momento de la tarde del Espíritu Santo y Dios en medio de toda la administración el Espíritu Santo me dice por falta de perdón que están reteniendo el movimiento del Espíritu Santo en su familia y cuando ellas deciden perdonar de cosas antiguas de las cosas pasadas ahí vino el Espíritu Santo una libertad una libertad hermanos el perdón es liberador el perdón es liberador hermanos y tú sigues deteniendo deteniendo el asunto y la falta de perdón mi hermano te estás deteniendo el llamado y el propósito de Dios en tu vida hoy no estoy gritando mucho porque de verdad ayer fue la encuesta de la intercepción acá tocó el día fue eso fue trabajar fuerte para el reino gloria a Dios gloria al Señor por eso gloria a Dios por eso fue un engranaje perfecto fue exactamente Dios guiando todo exactamente para llegar a la tarde de Dios el cuidado de Dios es recién para sus hijos no hay manera que tú dudes de la presencia de Dios aunque tú vayas la presencia del Señor Padre aunque tú vayas mi hermano fuiste creado en Él te pensó Él te pensó te puso nombre te dice mío Él no dudes porque mío Él no dudes Dios está contigo te creó te pensó te formó en el vientre de tu madre y te envió en la tierra para cumplir el propósito entonces ¿por qué el desánimo? ¿por qué la detección? ¿por qué la pregunta? ¿por qué? seguimos preguntándonos ¿cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? seguimos preguntándonos mi hermano ¿para qué estoy en esta tierra? son preguntas de las que provocan en nosotros una búsqueda intensa y decimos Señor ¿qué quieres? ¿qué quieres conmigo? está bien que te lo preguntes pero dice el Señor planes de bien y de odio para ti y no de mal planes de bien y no de mal para asegurarte un futuro y una esperanza amén dice el Señor sigamos leyendo porque te amo aleluya y eres ante el ojo precioso y digno de honra amén te amo amén eres precioso y digno de honra esas palabras tienen que provocar en ti y hermano la segunda que donde tú vayas tú sabes que quien será el herido del Dios y quien es ¿por qué? ante la situación ante el problema no lo haces de cabeza no lo haces la situación que esté pasando por la situación que sea por muy duro que sea hermano que esté en la sangua que se le va que dice el Señor él te promete que esas aguas no te van a cumplir no te parten por el fuego aunque pasen por el fuego no me quemará ni la llama alterar en ti ven nombre Jesús no temas porque yo estoy conmigo desde el oriente traeré a tu descendencia desde el occidente te reuniré ¿estás conmigo? amén al norte le diré entrégalos y al sur no los retengas traeré a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra el Señor te creó te formó en el vientre de tu madre te llama aquí y luego te busques estés donde estés el Señor me dice al nombre no me venga al sur le dices suéltalo me cogeré a todos mis hijos desde el confines de la tierra y a mis hijas a mis hijas a los que quieras aplica esto para tu vida hay una salud que está guardando por ti escuche eso una palabra de sanidad llávala dile si el Padre está diciendo esto respecto a sus hijos nosotros podemos aplicarla de donde está esa bendición retenida tú le dices entrégala entrégala esa palabra de sanidad para tu cuerpo no te posables a vivir enfermo no puedes acomodarte al dolor y a la dolencia no puedes acomodarte a la captura de ese pecado que todavía no has podido vencer de donde esté tú le dices Espíritu Santo la libertad la libertad yo quiero vivir plenamente plenamente la vida y la vida abundante por la cual Jesucristo murió ahora mismo yo le digo al norte que no nos detenga al sur es renalo la bendición la prosperidad de hermanos los contratos esos hijos que todavía están por ahí que no saben ni por donde anda la familia que no conoce de Jesucristo tú le dices el Señor te ha puesto nombre te ha creado te ha formado tú hablas de tu familia y pones el nombre de ellos en este versículo y lo llamas de los confines de la tierra ahora mismo me uno dices tú a la voz del cielo que dice que traerá sus hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra y tú declaras sobre tu familia que son hijos e hijas de Dios hijos e hijas de Dios para que conozcan al Dios que te conoce al Dios que te confía tus familiares están necesitados de escuchar una palabra mi hermana no de una acusación tu familia está necesitada de no ser acusada sino de consolada necesita consuelo no acusación cuántas veces nosotros mismos como cristianos hemos alejado a la familia porque estamos comprender los acusadores de lo que están haciendo pero si es que están en tinieblas como lo vamos a culpar oramos por ellos y le entramos en el nombre de Jesucristo que es a los admirables a la que tuya se te transferir también tu familia se ha transferido porque cuentas con la promesa de Dios que tú y tu casa se nos dan a tu hogar si es el Señor en el cielo traeré a todo el que sea llamado por mi nombre escuchen eso al que sea llamado por mi nombre o sea el Señor promete llamarte a ti por tu nombre pero también promete llamarte por el nombre de Él inmediatamente cuando tú estás mi hermano vean hay hijos ya Dios ya ha marcado dice a todos aquellos que han de ser salvos si o no que eso es el Señor hay un nombre que el nombre de Dios empezando sobre su cabeza el nombre de Dios yo voy a ver el nombre del Señor en cada familia de esta ciudadana y los llamamos en el nombre de Jesucristo que conocerán la verdad que les librará conocerán a Jesucristo el que perdona pecados y a todas las personas que nos están viendo por la media yo les paro que el Señor te está llamando no sigas reteniendo no sigas aguantando no sigas luchando contra Dios que no vamos a poder de ser el Señor te está llamando y quiere perdonar todos tus pecados estamos aquí esperando y estamos orando por ti llevamos casi un año orando por ti y tú me llegas acá así tú quieres seguir demorando el proceso en el nombre de Jesús de Nazaret dice el Señor vamos a leer las siguientes que nos ponen ahí por favor antes de mí no hubo ningún otro Dios importantes oíganme bien las letras mayúsculas y las minúsculas ahí está Dios en minúsculas todo cuando el Dios en letras minúsculas es un Dios falso un Dios abierto el Dios de nosotros el condena el Dios para cuando ustedes vayan a escribir tomen en cuenta eso a mí me dan conseque de verdad cuando yo leo algo que yo sé que se está refiriendo al Dios nuestro y le ponen de minúscula entonces tengamos cuidado ok entonces antes de mí no hubo ningún otro Dios ni habrá ninguno después de mí yo soy el Señor fuera de mí no hay ninguno otro salvador yo he anunciado salvado y proclamado yo entre ustedes y no ningún Dios extraño ok y tú tú estás mirando y qué Dios extraño tenemos nosotros qué Dios extraño podemos tener nosotros si hemos creído en Jesucristo estamos creyendo en Él nos reunimos es para adorarle miren hermano todo aquello que te esté quitando más todo aquello que tú estés invirtiendo más que no sea el reino del cielo y para educar pero si tú le inviertes más tío cofe si tú le inviertes más a la chimografía mi hermano si tú le inviertes más tu dinero le inviertes más a tus apetitos tu bien es tu Dios si tú le inviertes más a la bebida a cualquier otra cosa mi hermano al vicio le inviertes más ese es tu Dios y tengo que decir que lo de esta forma si no no estaría haciendo bien mi trabajo si yo estoy compañero de agua a ti para que tú no te ofertas mi hermano de verdad yo no estaría haciendo bien mi trabajo te estoy diciendo que hay Dioses extraños que todavía no los hemos identificado en nuestras vidas todavía no los hemos identificado porque podemos pasar el teléfono dos horas dos horas hablando por teléfono de cualquier cosa pero cuando te pones a leer la Biblia te la sueño dime entonces si es que no hay un Dios extraño ahí volteando todavía a quien le estás dedicando tu atención tu esfuerzo tu tiempo y tu dinero se acabaron amén bueno sigamos continuemos olviden las cosas del pasado y no traigan a la memoria las cosas antiguas voy a hacer algo nuevo ya está sucediendo no te das cuenta estoy abriendo camino en el desierto y ríos en lugares desolados en varias prácticas de alguna manera se relaciona a este versículo yo he sentido que cada prédica Dios de alguna forma lo vuelve a conectar a este a este asunto ¿saben por qué? el Espíritu Santo hace muchas veces eso cuando uno está preparando la prédica viene de alguna forma se vuelve a conectar el mismo versículo y lo voy a volver a leer olviden las cosas pasadas y no creen en la memoria las cosas antiguas voy a hacer algo nuevo ya está sucediendo no te das cuenta estoy abriendo camino en el desierto y río en lugares desolados Dios te está diciendo hoy amada familia tú sabes que te amo tú lo sabes te digo esto hermano no por falta de amor sino porque te amo aquí yo he contestado cada llamada que ustedes me han hecho ustedes lo saben me he invertido en ustedes he contestado cada texto que ustedes me envían siempre estoy disponible si o no les cuesta si no alguien levante la mano que digan que me llamó y que yo dije no puedo te voy a decir con amor olvida olvida el pasado no siga trayendo a memoria las cosas antiguas tú mismo estás poniendo un gran tropiezo delante de ti por esa falta de perdón les estoy diciendo recuerden otra vez el mismo tema en diferentes predicas de alguna manera que el Espíritu Santo lo vuelve a visitar si tú si tú sigues recordando la ofensa de años pasados por muy dura que haya sido es que tú me dirás pero pastora lo que pasa es que usted no vivió lo que yo viví usted no vio lo que yo vi usted no sintió lo que yo sentí pues es hora de no andar por vida mi hermano ni por sentimiento sino por obediencia a la palabra de Dios de una como de una de una tú has dicho ¿cuándo voy a cumplir el propósito de Dios en esta tierra? ahora tú entiendes que ha sido creado ha sido formado y ha sido llamado para llevar a la luz el propósito de Dios en esta vida y tú dices cada vez que me intento lo paso no puedo me pierdo me despío porque el tropiezo mismo que tú has puesto delante de ti por la forma del perdón porque todavía estás trayendo memoria a las cosas pasadas todavía estás aferrado a las ofensas que hicieron de antaño y lo que está formando dentro de ti es una raíz de amargura que hermano que ya de verdad si tú eres santo el Espíritu Santo tiene que decírselo a tu cara tiene que informarte para que antes todo el tiempo te expuso del Espíritu suelta la ofensa olvídala olvídala el Espíritu Santo y hermano está dentro de ti pídeme al Espíritu de Dios que te ayude a soltar a soltar esas cosas antiguas que todavía te atan atan al pasado y no te dejan avanzar al propósito de Dios que tienes enfrente de ti gloria a Dios santo el Señor no corra riesgo de cansarte de Dios me escucharon bien riesgo de cansarse y ustedes dirán pero como como nos vamos a cansarte de Dios lo vamos este pueblo se cansó de Dios si me ponen ahí por favor dice el Señor y no me invocaste a mí o Jacob sino que de mí te cansaste no forramos el riesgo de cansarnos del Señor asegurémonos de no correr ese riesgo de mal de cansarnos de él el 23 dice no me trajiste a mí los animales de tus poros caucos ni a mí me honraste con tu sacrificio no te hice servir como ofrenda ni te hice fatigar con incencio no compraste para mí caña romántica por dinero aquellos que creen que todavía las ofrendas son cebadas yo he escuchado de eso doctora pero en el antiguo testamento lo que se llevaban las panas cebadas hueques pues todo eso había que comprarse por dinero aquí lo dice la palabra no compraste para mí caña romántica por dinero la gente que se cansa yo sé que verdad no sé que ha habido abuso en la parte de las finanzas pero te cansaste de Dios ya te cansaste no traes tu ofrenda no traes tu tiempo no se vale comer en en y pagar en otro restaurante si tú comes aquí mi hermano si tú deleitas la comida que Dios trae en esta casa espiritual tu mismo ofrenda pertenece a mi hija así es por mandato de Dios eso no es que voy a ofrendar voy a desmar y quiénes no son en otro lado por una una liga alemana que tienen todavía si Dios te ha grabado aquí y tú lo suaves mi hermano es hora de ponerse a fuerza con el Señor respecto de finanzas es desobediencia si tú estás en desobediencia en la parte de tu finanza como tú estás esperando un milagro financiero como tú estás esperando y estás pidiéndole a Dios un milagro en tu finanza cuando tú no mereces dice el Señor te cansaste te da ofrendas dice el Señor te cansaste de mí no presentas ofrendas te cansaste porque te acaliaron tanto o tú dices mira ellos viven de la obra ustedes saben que mi familia y yo no vivimos de la obra mi familia mi familia y yo no vivimos de esto ustedes lo saben y sin embargo invierto todo mi tiempo mi esfuerzo mi talento en el reino y en ustedes me mando dice el Señor no te canses no te canses de mí no compraste para mí caña aromática por dinero en mi mesa saciaste con la gozura de tus sacrificios sino pusiste sobre mí sobre mí la carga de tus pecados me fastigaste con tus maldades vean este debo hablando hablándole al pueblo y diciéndole me fastigaste con tus maldades yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tu pecado esa es la promesa del Señor para nuestra vida ha sido ha sido creado ha sido formado y ha sido llamado mi hermano tiene un propósito delante de ti suelta lo que era de solitar trae tus ofrendas tú te cuentas con el Señor organizate en todas las áreas de tu vida llama de donde esté la sanidad a tu cuerpo llama porque el Señor dice de que si está detenido tú tienes la autoridad en tu boca para llamar la palabra de sanidad a tu cuerpo la palabra de la sanidad a tu cuerpo todo se te digan por favor cúntate de pie y levanten sus manos todos aquellos que dicen quiero ponerme a cuenta con el Señor pasen adelante pasen adelante pasen por favor en acto de fe y ustedes digan quiero ponerme a cuenta con el Señor en el área en el área que le está siendo falta si es que cierra baja o te estima hermano recuerda que tú eres valioso amante del Señor Zulma me ayuda por favor Erwin me ayuda a ministrar Ligian te repien vamos ayúdenme 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 a ministrar mejora a alguien que sienta que Dios le está amando Chelita ayúdame 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 abrace abrace de que no hay bendición de que no hay propiedad sobre sus hijos dígame dígame al Señor de que Dios a ver el Espíritu Santo está aquí dígame hermano tú cumplirás con el propósito de Dios en su vida tú cumplirás con el propósito de Dios en su vida no dudes el Señor está contigo no desmayes porque el Señor está al lado tuyo donde quiera que vayas el Señor está contigo no dudes que es valioso valioso para el Señor tú eres valioso créete en un hermano confiésalo con su boca que tú eres valioso para todos que tú eres digno de onda que tú estás en esta tierra para ir delante a cumplir el propósito del Señor que nada te tropezará que el propieso en tu vida desaparece en este momento en el nombre de Cristo Jesús vamos bendíganos bendíganos fortalequenos 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 ser hermanos unos a otros en esto en esto los unos seré dice el Señor que se amen unos a otros unos a otros ¿sí? no? no no te empiezas no te empiezas el Señor es tuya no te empiezas te empiezas me amas no te empiezas no te empiezas con respuesta ha prometido que no te empiezas que la ama su padre que arriba de la salida alas de águila que arriba de la salida no pongas los ojos en este mundo no pongas los ojos en este mundo no te empiezas que entre el alma a tu corazón en el salmo a tu corazón y en el Señor con tu mano de la mano es el Señor no te empiezas sigue adelante sana completamente bendecida a donde quiera que vaya donde quiera que vaya horrible lo que hace lo que quiera uno de los hijos intencionalmente la palabra de Dios la palabra del Señor a mi mamá a dimensiones que no conoces el Señor está conmigo todos los hijos a mi de las hermanas a mi de las hermanas a mi de las hermanas en el nombre de Jesús con el Dios adelante de los hijos las procesas del cielo recibe porque tú eres una hija preciosa delante de él ha pedido hoy para que Dios te confirme que no es cinta de otra cinta de otra no temas 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 con la palabra no temas 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 que en todos los días están diciendo que sea ahora que lo haga que sea un amor, el Señor te ha dicho a ti a ti es el cuerpo que dice los diseños del rey es tu corazón y es tu mente que Dios te ha hablado solamente hazlo te dice el Señor alto como yo le hazlo porque Dios va a caer contigo, caminarás caminarás y no voy a cumplir a la paz caminarás, tú no nos comporta bien el Señor es tu mente, tú no vas a abrir caminos en el desierto, en el río de la soledad te bendimos y hermanos, te bendimos y de delante no te canses del Señor, que Él está contigo el nombre es la boca amante la salud, el nombre, anote la palabra de su vida la palabra de libertad seguimos creyendo en el Señor, seguimos creyendo el nombre es lo que pasa con nosotros el nombre es quien parte alrededor el sueño de Él incluso hace el que la fuerza que nos viene en su ciudad el que te llama por tu nombre mío eres, dice el Señor mío eres, mío eres no te vas, porque tengo el nombre de tu nombre eres amado, solo que para tu odia mía dice el Señor, el cual son mi nombre es sobre ti si a donde quiera que tú vayas me presencia esta con tu hijo no de mi madre, no de mi madre que el Señor te fortalece es Dios, es Dios, es Dios que te fortalece el Espíritu y tanto te estás fortaleciendo es el Señor que te anima es Dios que te ama con amor eterno, te he amado dice el Señor con amor eterno, te he amado te he creado, te he formado en el vientre de tu mamá y te he enviado en la piedra con textura, te he amado con amor eterno no desmayes, no desmayes el Señor siempre está contigo siempre está contigo siempre está contigo de torre a la edad 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 llamarás llamarás al Señor llamarás a la obra de Jesucristo de la Cruz a que te fortalece fortalece a tu mente de tu Espíritu y tu cuerpo Dios que está contigo en tu casa con todo tuyo creímos que el Señor no ha impulsado tus oraciones las que ha escuchado todas dice el Señor todas las que ha escuchado las que ha recogido el copa de oro y las que encuentran ya han llegado a tu casa no desmayes no temas que el Señor está contigo Dios lo doy Dios que está contigo gracias gracias Señor tuyo recito recito todo lo que estamos libres digan todos estamos libres para recibir la grandeza de el reino de los estamos libres para recibir esa sanidad que está disponiendo estamos libres para recibir las promesas del Señor somos herederos herederos de Dios hijos herederos de Dios el Señor no nos ha abandonado estamos libres abran su boca que linda que estoy listo vean que el cielo va a escuchar que el cielo va a escuchar que tú estás listo para recibir para recibir la grandeza del reino de los cielos a tu vida trabajar en ti provocará una revolución completa en tu vida él ha sido enviado a esta tierra con propósito eterno cubierto por el poder de la sangre del portero cubierto por el poder de la sangre de Jesús no dejas no dejas no te acuerdas de cosas del pasado ni de alcalde diga el Señor no me acordaré de cosas del tarde no traeré alemoria abran su boca confiéselo no me acordaré de la ofensa del pasado lo suelto en este esfuerzo suelto la ofensa del tiempo pasado no traeré a memoria el tal que quisieron no traeré a memoria sino que menos en el corso del espíritu no soy libre para donar al Señor libre para amarlo libre para la salma grandeza del reino de los cielos en mi vida gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús amén amén gracias Señor gracias gracias te entrego las cartas de mis hermanos Señor también gracias Señor vamos a presentar nuestros diálogos y nuestras ofrendas serán generosos por favor les voy a decir que son de los pagos que tuvimos que hacer que dan 24 dólares en el mes completo para el ministerio así estamos mi hermano así estamos miren me da no sé qué en el corazón de ver lo que Dios está haciendo con ustedes y ahora estamos compartiéndonos